¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene gente que lo aprecia Con una rachita buena que tenga un día de estos Seguro se recupera La codicia y las envidias se dan más en tiempos muertos Los problemas de febrero no fueron por desacuerdo Y si alguien se aprovechara un día de su confianza Le voy a contar un cuento Una rata de ciudad Le dijo al rato nos vemos Y al gato se le durmió Por descuido le eché y queso Y por eso el hueso del perrón quería dejar Pero el hueso está muy grande La rata de ciudad no se la pudo llevar Y a lo mejor muere de hambre La codicia y las envidias se dan más en tiempos muertos Los problemas de febrero no fueron por desacuerdo Y si alguien se aprovechara un día de su confianza Le voy a contar un cuento Una rata de ciudad Le dijo al rato nos vemos Y al gato se le durmió Por descuido le eché y queso Y por eso el hueso del perrón quería dejar Pero el hueso está muy grande Y la rata de ciudad no se la pudo llevar Y a lo mejor muere de hambre Porque la leche y el queso Algún día se acabarán Y al hueso del perrón y el colmillo que se traen Más queso y leche tendrán